A continuación, queremos hacer alusión a los fundadores de nuestros pueblos, esos a los que ya homenajeamos en la Atoñada 2015. Muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, fueron caminantes, vigilantes de cabras, cabreros. Nunca olvidemos nuestras raíces. Caminantes Quedan pocos caminantes de morral y de sombrero, fundadores de pueblos, orgullo de antepasados, pueblos que les recuerdan como Piornal, Cabrero o Barrado. Caminantes de las sierras, ya quedan pocos cabreros, quedan pocos caminantes de morral y de sombrero. Suenan pocas campanillas que iban abriendo el camino, suenan pocas por la sierra de machos, cabras y chivinos.